Hermano, su nombre es Rodolfo Melchor Huerta Vectre. ¿Cuántos años tenía Rodolfo? 41 años. ¿Padre de familia? No, no tenía hijos. Bueno, felizmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué él estaba luchando por subir en el hospital? Sí, este... Nosotros nos enteramos ya del accidente y hemos estado indagando, viendo cómo han sucedido los hechos. Y es tan claro que hay una negligencia total de parte del contratista y la empresa. Porque cualquier obra, cualquier obra que se ejecute tiene que estar sujeto a las normas de seguridad. Para eso existen, ¿no? Y hoy más que nunca todavía. Claro que sí. Con ese tema de la pandemia. Y como se ha visto en este caso, no hay nada de eso. No había ningún tipo de seguridad. Esas personas han estado expuestas a cualquier riesgo. Y miren lo que ha pasado. Son cinco personas heridas de gravedad. Dos personas fallecidas. Uno es mi hermano. No hay precio. También nosotros vamos a hacer justicia. ¿Van a proceder con la denuncia? Vamos a proceder. Ya estamos contactando con nuestros abogados y vamos a denunciar. Y los responsables tienen que asumir, tienen que pagar. ¿Por qué este hecho no se puede volver a repetir? Si es que no se hace nada de esto, vas a ir repitiendo. Esto nunca hubiera pasado si estas personas hubieran cumplido todas las normas de seguridad. Es así, es básico, ¿no? Si están trabajando con ingredientes explosivos, inflamables. O sea, yo creo que aquí hay gente que... Hay gente miserable, disculpe la palabra, que por ganar algo más, no enviaron seguridad y han expuesto a estos trabajadores a estos hechos. Pero recalco, nosotros sí vamos a proceder. Correcto. ¿El empresario se ha personado? ¿Ustedes por lo menos lo conocen? ¿Ha dado la cara o no? Bueno, que yo sepa, por mi lado, no. No sé si con mi hermana habrá conversado, no lo sé, pero nosotros vamos a proceder a hacer la denuncia legal. ¿Tu nombre, amigo? Ricardo, por la dexta.